Vámonos ahora con Roberto Palazuelos, porque mientras que el Diamante Negro habló largo y tendido sobre el nuevo libro que planea publicar, solo cheque cómo reaccionó el Diamante Negro cuando le preguntamos acerca de Andrés García y Luis Miguel. Roberto Palazuelos sumará un proyecto más a su carrera profesional, solo que en esta ocasión será alejado del teatro, cine y televisión. El actor nos da más detalles al respecto. Voy a sacar un libro, ya está completamente escrito, se llama Manual para Emprendedores Extraviados y lo voy a publicar con Random Penguin. Lo vamos a sacar yo creo que ya en junio y está muy padre porque no es que hable de una historia personal mía, pero habla de los consejos que yo doy para que te vaya bien en los negocios. Por ejemplo, uno de los principales consejos que yo doy es que es muy importante cuando vas a hacer algo no platicárselo a todo mundo, sino luego la gente te siembra la envidia. Espera, ¿qué sos enseñanzas le sirvan a todas las personas que quieran emprender sus propios negocios? No es personal en cuanto a mi historia y esto me pasó a mí, pero sí en cuanto a lo que me ha enseñado la vida en esas cosas, ¿no? Sobre todo hablo en un lenguaje no muy complicado. Incluso, en esta publicación podría compartir su experiencia de cómo fue que salió avante de una demanda en Tulum. Solo tuve una demanda que quisieron expropiar mi hotel, pero no pudieron. Fue un juicio de largos años que me enseñó mucho, que me dejó que me recibiera yo como abogado y que me hizo crecer, ¿no? Benditas son las crisis porque hacen que pienses más en Dios. Finalmente, y aprovechando la oportunidad, Roberto fue tajante al opinar sobre las recientes declaraciones de Andrés García, quien reveló dónde podrían haber enterrado los restos de la mamá de Luis Miguel, Marcial Abasteri. Ya no voy a hablar de eso yo. Ya no quiero tocar ese tema. Me da mucha flojera ya hablar de la serie y de todas esas cosas. Son declaraciones de él que respeto yo mucho, pero no voy a tocar ese tema. Ay, mi diamante negro. Ahora, es que, ¿qué va a decir? Tiene razón. Es algo que le pasó a Andrés García y que él vivió con el papá de Luis Miguel y Palazolos no estaba ahí. Palazolos no puede decir es cierto o es mentira. Exacto. Oye, acerca del libro, él habló aquí en el programa. Ya lo había dado como exclusiva. Es bien interesante este libro porque, como dice, no es una historia personal, pero sí estos consejos. Este hombre ha creado un imperio, en serio, con hoteles. Ya tiene más... Está abriendo uno nuevo, de hecho. Ya tiene cinco. Y él fue de los primeros en creer en toda esa zona para hacer esto, todo un turismo a nivel internacional, a nivel mundial. Y lo está protegiendo también mucho. Exacto. Mira, yo estaba platicando anoche. Yo creo que hay muchos lugares que están de moda en México. Por ejemplo, yo creo que de moda, de moda, de moda, hoy por hoy está Acapulco todavía. Sí. A pesar de la inseguridad y la delincuencia, Acapulco sigue siendo el paraíso para nosotros los mexicanos. Uno, Valle de Bravo está ultra de moda. ¡Qué rico! San Miguel de Allende y Tulum. Creo que son los cuatro destinos más de moda y más importantes. Es cierto. Oigan, una cosa... Para mi punto de vista, puedo estar equivocado. No creo que usted, siguiendo el tema del libro de Roberto Palazuelos, que para ser un empresario exitoso no hay que estudiar tanto, sino hay gente que nace con el don de hacer dinero facilito. Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que puede estudiar muchísimo y de plano nada le pega, pero hay gente que nace con ese don, como hay gente que nace con el don de cantar, de cocinar. Ahora, también él es abogado también. Exactamente. Que es muy importante en estos negocios. Pero mira, como empresario, tiene la visión, tiene el poder para realizar la relación pública. O sea, realmente le sabe al negocio. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.